Tras la designación por parte del Presidente de la República del General de Brigada, Frener Bello Arias, como nuevo director de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET, se han estado realizando múltiples actividades tendentes a fortalecer la viabilización y ordenamiento del transporte en el país. Visitas de respaldo, encuentros con sectores ligados al transporte y operativos en las calles donde se producen mayores caos en horas pico, son parte de los nuevos proyectos del actual director. Esta semana y de manera conjunta con la Dirección Nacional de la Policía Preventiva que dirige el General Luis Neyvi Pérez Sánchez, se llevó a cabo un importante operativo preventivo en las calles y sectores del Distrito Nacional, en busca de personas que tengan conflictos con la ley, así como el porte de armas de fuego ilegales. El operativo inició en la avenida Abraham Lin con la esquina 27 de febrero y se extendió a los sectores de Bellavista y Pintura del Distrito Nacional. Mediante este operativo fueron detenidas varias personas y retenidas decenas de motocicletas por no tener los documentos al día y transitar de manera ilegal en las vías públicas. Cabe destacar además el encuentro realizado con el director de la Oficina Técnica de Transporte o ITT, ocasión que aprovecharon para trazar pautas relacionadas con el ordenamiento del tránsito y la fiscalización de vehículos que transitan sin documentación por calles y avenidas del Gran Santo Domingo y el interior del país.